No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte to'a la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú quieres, mami Se le miran los ojos Da mi risa y relajé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo la altura Tú dime que recojo Ella a manejar me dejó Se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se va bien pero de frente mejor Se dio un par de copas, toma El vino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Tiene otro a la que este se apaga Está llamando mi atención Porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le miran los ojos Da mi risa y relajé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo la altura Tú dime que recojo Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuándo te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuándo te conviene Cuando contigo quieres que sea malo No te desesperes Esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré